Cuando yo muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, los botellas de mezcal. Porque sé que de morir me dio una cruda, sabes que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, mi amor y mi amor no es verdad. Y cuando me vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezas mi sufrimiento, porque te busco y no es verdad. De mis locos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella. Yo te miro dentro de ella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, mi amor y mi amor no es verdad. Cuando me vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezas mi sufrimiento, porque te busco y no es verdad. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. De mis locos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar.